Las autoridades judiciales enviaron a la cárcel a mujeres a Juana Núñez del municipio de Salcedo. Sí, ahí está también Carolina Abreu Ortega, que fue arrestada tras permanecer prófuga por más de siete años. Abreu Ortega fue condenada a 15 años de prisión por el asesinato de Rina Suárez Brito en abril del año 2011, de los cuales sólo cumplió año y nueve meses. La imbutada consiguió su libertad bajo fianza, variando la medida de coerción que pesaba en su contra. Luego de salir la sentencia definitiva del caso, Abreu emprendió la huida. En ese sentido, la misma deberá cumplir 13 años y tres meses de prisión, según datos obtenidos por nuestro equipo. Fue apresada, ya no había que juzgarla porque lo único que había que hacer era ejecutar la sentencia. Y eso fue lo que se hizo en un día de hoy. Ya a esa persona se le está ejecutando esa sentencia de 15 años y va para la cárcel de Juana Núñez de Salcedo. Por este hecho ocurrido en el antiguo Bravo Liquor Store, también resultó herido el joven Anderson Lizardo Pérez, mientras que el señor Mike Polanco Hernández, quien acompañaba al homicida, también fue sometido a la justicia.